10 minutos pasan de las 8 de la noche. Ayer un oyente mandó un mensaje a raíz de lo que estábamos hablando, creo que fue a partir del tema de esa investigación que hay en el Manchester City. Un oyente mandó un mensaje, bueno, salen 100 y entran 35, bueno, cómo es eso, no sé cuánto. Y alguien publicó ahí, ¿cómo es la plusvalía de un jugador de fútbol? Medio en broma, medio en serio, le dijimos al único que puede explicarnos eso, que es el Nico Chávez, le dijimos, ¿cómo es la plusvalía en un jugador de fútbol? Y el tipo es tan bueno, bueno como persona y bueno intelectualmente, que se puso a estudiar y va a intentar explicarnos. Voy a demostrar que ni siquiera yo puedo explicarlo, profesor. No que es la plusvalía, que lo podría explicar fácilmente, sino que es la plusvalía en el fútbol. Así que, si hayan, la audiencia es toda suya. Bueno, es la tarea más difícil que he tenido probablemente en mi vida. En tu vida. Perdón, a mí me gustaría un refresque del concepto de plusvalía. No es porque no lo sepa. Yo lo único que te voy a pedir es que el orden que yo voy haciendo, no me los quites porque ya me cuesta mucho con este orden. Así que, capaz que, repreguntar algo que yo ya digo sí, porque ahí lo puedo... Pero si me sacás para otro lado, después volver me va a costar, porque me va a costar en este orden. Yo voy en algún momento a explicar qué es la plusvalía. Está, perfecto. Gracias, igual Fabri, por tratar de apuntalar. Te paro el carro. No, porque en realidad va a ser complicado. No, pensé que no lo ibas a definir, pero... En lo que sí voy a empezar como haciendo una salvedad de a qué se le llama en términos contables en el fútbol la plusvalía y por qué eso no es plusvalía en el sentido clásico de la palabra, por lo menos desde la teoría del valor. En términos futbolísticos, hace un año la Juve estuvo investigada por cómo utilizaban la plusvalía en sus libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque ellos, para que les cerraran las cuentas, acomodaban los números, ubicando una parte del porcentaje de una venta como plusvalía para que los números que, en términos reales, estaban en rojo, en términos contables le quedaran en verde, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hacían ellos? Contrataban un jugador por un valor de 20 millones de euros, números ficticios, a 5 años. Contrato de 5 años. Por lo tanto, como los cierres contables se hacen anualmente, amortizaban, o sea, lo dividían el costo del jugador a 4 millones por año. Si vendían a ese jugador a los 2 años a 18 millones de euros, le descontaban a esos 18 millones 2 millones que lo ponían como concepto de plusvalía y le aparecía una ganancia de 2 millones que eran irreales, digamos. Entonces, eso, que la plata era la misma, pero en términos contables, esos 2 millones le servían para cerrar el balance contable. Se empezó a discutir si eso era legal o no, porque la Juve es una sociedad que cotiza en bolsa. Entonces, si vos vas a comprar acciones de la Juve, no es lo mismo que compres una acción de una empresa que está en rojo a las acciones de una empresa que está con números verdes. Se discutió si era legal y lo que se dijo es que sí era legal, era legítimo, pero que lo que no podían hacer, algo que también hicieron, era inflar los números utilizando a otro club para que les cerraran los balances poniendo números completamente irreales. Entonces, se analizó el caso de un traspaso que hizo la Juve de Pjanic al Barcelona y el Barcelona le vendió a Artur a la Juve con números inflados simplemente para que le cerraran los balances. Entonces, eso sí fue investigado y la investigación nos llevó a un veredicto determinado por la siguiente problemática. ¿Quién dice que los números de un futbolista están inflados? Claro. Es decir, ¿cuánto vale un futbolista? Esa es la pregunta que vamos a tratar de hacernos partiendo de la siguiente base. ¿Nosotros en general tomamos al futbolista como materia prima? Bueno, vamos a sacar esa idea de nuestra cabeza y vamos a tomar al futbolista como un obrero. Que en definitiva, a mí me parece que se ajusta más a lo que es, sobre todo en este momento de analizar la parte económica. Y si el futbolista es un obrero, produce algo. La pregunta es, ¿qué produce? Bueno, produce el fútbol. El producto del obrero futbolista es el fútbol. Por supuesto que el fútbol tiene un dueño que no es el futbolista. ¿Está bien? ¿Hasta ahí más o menos vamos? Sí, sí. Bien. Ese producto tiene un dueño, o varios dueños, tiene compradores, hay quienes compran ese producto, y tiene un valor ese producto. Los dueños, vamos a poner que fueran, para no complicarnos con el tema de las sociedades anónimas y todo lo demás, vamos a poner que son los clubes. ¿Está bien? El Real Madrid, para usar como ejemplo. Los directivos del Real Madrid. Los compradores, a través del marketing, de la tele, de las taquillas y de la cuota mensual, son los espectadores. Por distintos medios se compra el fútbol. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el fútbol? Para calcular el valor del fútbol, nosotros tenemos que utilizar las variables que se utilizan para calcular el valor de todas las cosas. Que es, los medios de producción, las materias primas, las herramientas que gasta el dueño, digamos, de la empresa, que es lo que nosotros vamos a llamar capital constante, y el valor de los futbolistas, que es lo que vamos a llamar capital variable. ¿Por qué capital constante y por qué capital variable? Bueno, porque si nosotros compramos un medio de producción, para el caso del fútbol, la infraestructura, los estadios, las pelotas, todo eso, no va a generar más valor del que ya invertimos. Una máquina o una materia prima no va a ser elástica. Nosotros vamos a poner el ejemplo de la materia prima, y ya vamos a ver por qué no usamos al jugador como materia prima. Si compramos, vamos a poner que estamos haciendo buzos, mil kilos de lana, la cantidad de buzos que vamos a poder hacer, va a ser la que nos den mil kilos de lana. No vamos a poder hacer más buzos. Entonces, ese capital no va a variar, va a transferir su valor entero al producto final. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, claro. En el caso de que fuera un cuadro de fútbol, el predio de compro para hacer la cancha, me va a dar para hacer una sola cancha. No me va a dar para dar dos canchas. Por lo tanto, el valor de esto es una cancha. Perfecto. Ahora, el variable, el capital variable, es el futbolista porque sí es el que puede hacer que el producto valga más o valga menos. Trabajando más o trabajando menos. Entonces, por eso se llama capital variable. Y por eso es de ese capital del futbolista o del obrero del que surge un plus de valor. Cuando el obrero trabaja más de lo que se le paga, que lo puede hacer, surge un plus, que es lo que se llama plus valía. Y a eso se le llama plus valía. A esa parte que genera el trabajador, en este caso el futbolista, que no se le paga. Y que va a parar al bolsillo del dueño, del que invirtió en capital constante y en capital variable. Entonces, en términos clásicos, plus valía es eso. Es la parte de valor que no se le paga a quien la genera. ¿Está bien? Ahí, Fabri. Perfectamente contestada. Gracias, querido. Sos muy generoso. Obviamente que cuanto más juegan los futbolistas, más valor generan. Si un futbolista está lesionado, no genera valor para el club. Por lo tanto, es riesgo de pérdida. Ahora, porque el club le va a seguir pagando. El club le va a pagar por mes 10. Juegue 100 partidos o juegue 5. Le va a pagar 10. Y si le paga alguna prima extra, esa prima extra ya está contabilizada en la ganancia que va a generar. O sea, no va a variar la ecuación. Por lo tanto, es importante para los dueños del fútbol que los futbolistas jueguen más y más y más partidos. Al mismo tiempo, se saca también la posibilidad de una ganancia a partir del marketing. Que aunque el futbolista no juegue, pueda seguir generando ganancia. Con venta de camiseta, con qué sé yo, con todo lo que genera el marketing de un futbolista. Entonces, ahí está un poco la clave de cómo se le extrae plusvalía al futbolista. Por supuesto, que lo que un futbolista gana va a ser siempre menos de lo que genera. Si no, la ecuación no daría por ningún lado. Si no, el club cierra. Exactamente. Entonces, ¿qué surge de esta relación entre la plusvalía, el capital constante y el capital variable? Lo que el club necesita proyectar cuando contrata a un jugador, que es la tasa de ganancia. Es decir, en cuánto tiempo, y sobre todo, cuál va a ser el porcentaje de lo que yo gane en función de lo que contrato. Y la tasa de ganancia se calcula. Es una relación entre la plusvalía sobre el capital constante más el capital variable. Esa diferencia da la tasa de ganancia de los clubes. Lo loco de esto es que la tasa de ganancia en equipos del fútbol uruguayo puede llegar a ser, y muchas veces lo es, superior al de equipos como el Real Madrid. ¿Por qué? Porque lo que invierten los equipos del fútbol uruguayo puede ser mil, pero si venden un jugador por dos millones, esa relación se dispara. En cambio, ahora vamos a ver los números del Real Madrid y vamos a ver que la tasa de ganancia no es tan grande en términos porcentuales. Bueno, entonces decíamos que, ¿hasta ahí más o menos va? Sí, sí, perfecto. En ese sentido, el futbolista es un obrero que elabora un producto, ese producto le pertenece a los clubes, que lo venden, y al futbolista le pagan un salario necesariamente inferior al valor que generan. Acá es importante también entender por qué el derecho de imagen era tan importante. Porque es algo que el futbolista genera por su condición de trabajador, pero que si no se le retribuye, es un robo del 100% de eso que genera. Entonces el derecho de imagen era muy importante en los futbolistas cuando estaban peleándolo, ¿se acuerdan acá con todo el día de la mutual y todo eso? Ahora bien, ese valor, los futbolistas no pueden generarlo de forma separada. Un futbolista dominando la pelota en una placita no genera ningún valor. Para que ese futbolista genere valor hay que ponerlo con otros futbolistas, en un estadio, con rivales, con la pelota, con el juez. Es lo mismo que un obrero, sino una fábrica. Un obrero fuera de la fábrica no genera ningún valor. Necesita del resto de los obreros, de las herramientas y todo lo demás. En el caso del Real Madrid, el año pasado tuvo ingresos por cerca de 900 millones de euros. 900 millones de euros. Fíjense lo que es en términos brutos. Es una cifra que alcanza a partir del marketing, de los televidentes, de los socios y de la taquilla, pero que en términos relativos se reduce mucho porque los gastos fueron, solo de gasto fijo y de pago de salarios, 650 millones en un año. Entonces, estamos hablando que hay 250 de ganancia entre la inversión y lo que ingresó, entre entrada y salida. Esto nos da un porcentaje de 1.38 de relación, no entre plusvalía y capital constante y capital variable, sino de relación entre lo que entra y lo que sale. Exactamente. Bien, de esa plusvalía que generan los grandes clubes, de esos 250 que... Corrijo, de esos 250 de ganancia que ocurre en el Real Madrid, es que viven el resto de los clubes. Y ahora voy a explicar eso. Porque a esos 250 le tenemos que sacar las deudas que tiene el Real Madrid, que no son parte de la inversión, y le tenemos que sacar los gastos que va a hacer en contrataciones posteriores. Por lo tanto, esos 250 que ingresaron, el Real Madrid los va a desparramar por el resto de los clubes y por el resto del mundo. Y acá hay algo importante, y es que la plusvalía nunca se genera en la circulación, es decir, en el comercio. La plusvalía se genera en la producción. Por lo tanto, la hipótesis acá es que los clubes uruguayos no generan plusvalía, sino que viven de la plusvalía que generan otros clubes. Vean lo que llegaste. Mirá vos. El volumen de ingreso no tiene que ver con el precio, sino con la cantidad de gente que lo consume. Fíjense ustedes que para nosotros consumir el fútbol europeo es mucho más barato que consumir el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo, vos para verlo por la tele tenés que pagar lo que pagás para ver el fútbol europeo y un plus. Te sale más caro el fútbol uruguayo. Tenés que pagar el fútbol uruguayo. El fútbol europeo viene en el paquete. Exactamente. Y eso tiene que ver con que el fútbol europeo tiene una cantidad enorme de televidentes que el fútbol uruguayo no tiene. Entonces, para que el fútbol uruguayo pueda sostenerse, nosotros lo tenemos que pagar, cada uno de nosotros, por encima de su valor, pero en términos generales, siguiendo esta lógica, el fútbol uruguayo se vende por debajo de su valor. El fútbol uruguayo, lo que sale el capital constante y lo que sale el pago de salarios, es superior a lo que ingresa, a lo que vale realmente, a lo que nosotros pagamos. Aún así, a los futbolistas, también se les paga por debajo de su valor. El valor del fútbol uruguayo no se llega a pagar nunca. Nunca se llega a pagar. Nosotros, para poder cubrir el valor real del fútbol uruguayo, tendríamos que tener millones y millones de espectadores más que consuman el fútbol uruguayo. Entonces, ahí sí se podría llegar a cubrir el valor que el fútbol uruguayo genera. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahí medio me perdí. Bien. Volvemos a esto de que un futbolista del fútbol uruguayo promedio puede ganar 50.000 pesos. Es un salario que está en la media, digamos. Vamos a quitar esto de que el futbolista gana por debajo de su valor porque entrevera. El futbolista gana 50.000, el valor que tiene que cubrir mensualmente un club son, no sé, 100.000 dólares, para poner un número, más 100.000 dólares de gasto de plantel. Vale por año 2 millones y medio de dólares aproximadamente. Esos 2 millones y medio nunca se llegan a costar por lo que el propio fútbol genera. ¿Por qué? Los que consumimos el fútbol uruguayo no llegamos a pagarle 2 millones y medio a cada club. ¿Cómo se costea el fútbol uruguayo? Vendiendo jugadores al exterior. Y esa venta de jugadores no genera plusvalía. Simplemente lo que hace es comercializar algo que ya fue, algo que otra persona, que otro club va a utilizar. Por lo tanto, a nosotros nos llega el derrame de la plusvalía que se generó en otro club. Y con eso más o menos la vamos piloteando. Pero para que el fútbol uruguayo sea sustentable tiene que ser pagado por su valor. Es decir, se tiene que pagar mucho más de lo que se paga y se tiene que consumir mucho más de lo que se consume para que sí pueda tener una estabilidad que no necesite de vender tantos jugadores y pueda tener relativamente posibilidades de competir con equipos como del fútbol brasileño. ¿Por qué no podríamos competir nunca con equipos del fútbol brasileño? Porque muchos equipos del fútbol uruguayo viven de la plusvalía que generan esos equipos. Por lo tanto, siempre lo que vamos a ganar va a ser mucho menos que esos equipos. Porque esos equipos generan, por ejemplo, el caso del Bahía con Luciano Rodríguez. Le pagó 12 millones de dólares a Liverpool por Luciano Rodríguez. Es obvio que el Bahía genera una plusvalía por la cantidad de espectadores que tiene muy superior, porque si no, no gastaría 12 millones de dólares. Entonces, Luciano, a ver, Liverpool le vende a 12 millones de dólares, es decir, a un valor muy inferior a lo que el Bahía genera. Para que el Liverpool pueda competir económicamente con el Bahía, tendría que ser consumido por la misma cantidad de gente que consume el fútbol brasileño. Es decir, es una cuestión más de cantidad que de... Que de calidad. Que de calidad, exactamente. Puede ser por cantidad de partidos, ¿no? ¿Cuántos partidos tendría que jugar Boston River, por ejemplo, para generar lo que genera el Real Madrid con un solo partido? Tendría que jugar un montón de partidos y aún así no podría realizar en el mercado el valor de su producto porque nadie le compraría 100 partidos por semana a Boston River. ¿Quién va a ver 100 partidos por semana de cualquier equipo de fútbol uruguayo? Nadie. Es imposible. No los podría jugar, además. No los podría jugar, obviamente. Entonces, el futbolista uruguayo vale poco porque el fútbol se vende por debajo de su valor. Esa es la ecuación. Es decir, de lo que cuesta producirlo. ¿Cómo se podría valorizar entonces el futbolista uruguayo? Bueno, primero que nada sacándole el lugar al futbolista de materia prima. Es decir, no es una materia prima. Es un trabajador que su producto genera un valor. Lograr que el fútbol como producto aumente o se venda por el valor que realmente es, es decir, que más espectadores lo consuman y en ese caso el futbolista, el obrero, elaboraría productos que se realicen en el mercado por su valor de verdad y podría él mismo también cobrar su propio valor. Es decir, habría que cambiar completamente la ecuación. Esto es posible en el mundo tal como está y es difícil, ¿no? Porque esto lo podemos hacer en una relación con cualquier industria uruguaya. ¿Por qué sale más caro el fútbol uruguayo y por qué es más barato el fútbol del exterior? Más o menos por el mismo motivo que sería más caro producir celulares en Uruguay que importarlos. ¿No? Porque para producir, para valorizar el fútbol uruguayo como está valorizado el fútbol español, en Uruguay tendrían que participar la misma cantidad de productores de valor de lo que participan en el fútbol español y eso no ocurre, digamos. para poner el caso de cómo se produce un celular en lo que actualmente y ya nos vamos para el lado más de la economía simplemente para ejemplificarlo con el fútbol. Hoy por hoy ocurre lo que se llaman cadenas globales de valor, ¿no? El caso del iPhone que se ensambla en China pero se ensamblan partes que fueron ensambladas en decenas de otros países y esas partes que se ensamblan en decenas de otros países fueron sacadas las materias primas de decenas de otros países. Entonces, hasta Bolivia participa en la creación de valor del iPhone, ¿no? Bueno, en China lo que hacen es participar muchos países de una... En España pasa lo mismo con el fútbol. Participan empresas de decenas de países son los que arman las camisetas para el Real Madrid, los que la televisan, los jugadores de distintos países que van, los socios del Real Madrid que están por todas... Es decir, participan de muchos países. Eso es lo que tendría que pasar en Uruguay para que el valor del fútbol... para que se pueda vender el fútbol uruguayo por su valor. Que es algo de lo que empezó a pasar en Brasil. No tanto a nivel multinacional, sino que empezaron a masificarlo haciendo que distintas personas y distintos empresarios se involucren en la inversión del fútbol. Y por eso empezaron a competir con el fútbol de la centralización de Europa. Tal cual. Está muy bien. Hay una pila de cosas que no entendí, pero está muy bien. Ah, profesor. No, no, pero qué. Tirame capaz que alguna la puedo responder. No, no, no. Yo seguí perfectamente algunas cosas no las entendí, pero pude seguir el razonamiento. Lo que pasa es que... No, no. Tus explicaciones las entendí perfecto. Lo que pasa es que el tema es muy complejo. Es complejo. Es muy complejo. Digo, porque... Este... Porque... Por ejemplo, ¿no? No tenemos que... Yo sé que no tenemos mucho tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué genera que un jugador como Beckham sea tan productivo y no lo sea Valverde? Cuando de repente futbolísticamente los dos dan lo mismo. Bien. Ahí creo que hay que... La respuesta hay que buscarla en los límites del fútbol. Exactamente. Por eso mismo. Pero lo que pasa es que el jugador vos dijiste es una... es crea valor. Sí. El tema es que el valor de la cultura es un valor que no... Es decir, esa fábrica de iPhone que me habla de todo lo que tiene ahí produce 10.000 iPhone que se van a vender a 30.000 pesos cada uno. O sea, vos sabés que esto me va a dar tanto. Sí. Un jugador de fútbol puede... Vos podés pensar que me va a dar tanto y no me lo da o podés pensar que no me va a dar tanto y me lo da. Es más difícil... Es más difícil, sin duda, que más difícil. Es más difícil de poder determinarlo. El riesgo es mayor pero en los iPhone también hay riesgo porque vos podés hacer un iPhone que creas que te va a dar eso y la gente no te lo compra. Sin duda, sí, sí. Yo creo que es así como decís hay riesgo los dos pero como en este caso se trata del fútbol hay más riesgo. Pero la diferencia entre Messi y Beckham, perdón, entre Valverde y Beckham ¿cuál sería? ¿Por qué es más productivo? ¿Porque vende más camisetas? Porque claro, vende camisetas, vende shampoo, vende cosas que Valverde no las vende. Pero eso no sería extra futbolístico. Lo que pasa que en realidad está impulsado... ¿Cuál es el límite ahí? Yo creo que es parte del marketing del fútbol también. El fútbol vende por el marketing que generan los jugadores por lo bueno que son técnicamente pero también al Real Madrid le reportó ganancias la contratación de Beckham por la imagen de Beckham. Claro. Entonces, ahí la imagen también es importante de los fútbol. ¿Cuánto hace que estaba Valverde en el Real Madrid? Muchos años. Muchos años. Esto no lo sé pero estoy casi seguro que Mbappé vendió más camisetas en estos dos meses que están que las que vendió Valverde capaz que en todos los años que vendió. Seguro. Esas son cosas muy difíciles. No sé. Bueno, está el caso de Messi creo que lo mismo Cristiano Ronaldo que abrió una puerta ahí que es que personas que no le gustan el fútbol los van a ver a ellos como si fuera una película. Un consumo cultural no un consumo deportivo. Podemos buscarla en el fútbol uruguayo. Gente que no le gusta el fútbol y le ponemos atractivo. No, no, no. Pero está... A mí me gustó mucho de eso que esa investigación esto que es una investigación que hiciste un detalle que yo siempre lo pensé sin tenerlo con fundamento. Y es... Yo siempre decía cuando el Real Madrid compra un jugador nacional vende un jugador. Tal cual. ¿Por qué? Porque allá vendieron... Por baranda. Sí, claro. Movió el mercado... ¿Eh? Por baranda. Claro, movió el mercado y entonces este compró uno de este cuadro el de... Yo estoy haciendo como si alguien me estuviera viendo. ¿No? El de arriba. El de arriba compró uno el de abajo compró uno el de abajo el de abajo el de abajo el de abajo y en un momento vendieron un jugador uruguayo. Y eso es lo que vos definís muy bien que yo nunca había pensado desde ese punto de que esa es la plusvalía que le queda al Real Madrid que en definitiva la vuelca al mercado nuevamente para seguir nutriéndose del jugador. Y es muy interesante eso. Es muy interesante. O sea, que el Real Madrid compre mucho. Sí. Muchos Mbappé. ¿Eh? Que sigan apareciendo Mbappés. Que compre muchos Mbappé y entonces... Claro. Igual ahí hay otra cosa que es que estos cuadros como Real Madrid, Barcelona y capaz que Manchester City se me ocurren que nunca sacan un beneficio de un jugador. O muy difícil. ¿Cómo? Lo compra muy caro y lo vende más barato cuando se va. Claro, pero por eso mismo. Porque es la meca. Pero por eso mismo porque la ganancia, porque la plusvalía del Real Madrid no la saca nunca de la venta. Claro. Porque la plusvalía no se genera en la venta de un jugador. La plusvalía se genera en la producción. Nosotros generamos la plusvalía. Claro. Cuando vemos un partido al Real Madrid o cuando le damos difusión al Real Madrid. Y los del fútbol uruguayo ahí generan su ganancia, digamos, o su forma de subsistir con la venta. Exacto. Por eso no es redituable el fútbol uruguayo. Claro. Porque está vendiéndose constantemente en términos de futbolía. Acá te dice alguien excelente trabajo de explicación. El que lo explicó más gráfico y conciso fue Ruglio. Cuando dijo que con el gol del intermedio Mateus Babi se pagó solo. Mirá. Mirá no lo había escuchado a Ruglio. Eso plusvalía, dice. No lo dijo Ruglio. Dice, bueno, dice, también va en el carisma de los jugadores. A Valoré le pregunta qué color prefiero y dice, no me gustan los colores. Claro, esa cosa hace a la capacidad de comunicación y de... Pero por eso mismo las ligas europeas son tan meticulosas con cómo se expresan los jugadores y qué dicen y qué no dicen y hay... Porque también ahí hay un montón de plata en el medio. Cuando hablamos de un montón de plata hablamos de un montón de plata. Mucha plata. Pero ¿no les parece que también con el avance del tiempo esos futbolistas como Beckham, no sé, como Evalotelli, esos que eran muy particulares, los Ronaldinho también, van desapareciendo y lo que hay son personas casi que van a jugar a la pelota y no mucho más. Como que no tienen una personalidad marcada más allá de soy futbolista porque cada vez los limitan más a hablar, los limitan más a ir a lugares. Desde los clubes poniendo jefes de prensa por ejemplo, que jefe de prensa es un filtro que vos tenés para cuidar al jugador, para que se pueda concentrar en el fútbol. Entonces, me parece que van desapareciendo esas grandes personalidades que por fuera del fútbol te pueden generar un plus valor. Ah, yo creo que no. Yo creo que a mí lo que me parece es que esos secretarios de prensa, bueno, todo el mundo que rodea a los jugadores de fútbol los protege para guiarlos hacia lo que es rendidor. no es rendidor salir en 3 a 0 esta noche. Es rendidor no sé, salir en una, no sé, no importa, en otra cosa. No me refiero a prensa, me refiero a otras cosas. Sí, sí. Vende Messi con Suárez y sus esposas en un yate en Miami, eso vende. Hacer una nota en la televisión, eso, no. Porque también es aquello de ah, mirá que lindos que son. ¿No? Esa cosa que... Sí, y también está esto de que cuando un futbolista es políticamente incorrecto, hay un montón de mercados que se cierran. Entonces, esto que le da visibilidad a un futbolista le cierra un montón de puertas al club, de repente. Sí, y el otro tema, y ya nos vamos porque es muy tarde, que es cierto que lo que hay hay la... que también hay un fenómeno que es el de la inversión en jugadores y la pérdida de valor del jugador. ¿Por qué no? Es así, capaz que esté equivocado. Porque vos contratás un jugador que va por 100 millones de dólares juega... este... ¿Cómo se llama este que se fue... el alemán que se fue de Real Madrid? Cross. Cross. Cross le dejó una cantidad de... pero cuando se fue no le reintegró capital. Claro. Cero. No le reintegró nada, se fue. Punto. Pero ¿cuánto le produjo durante todos los años que estuvo? Es como dice Nico, que no lo puedes desasociar a él de un conjunto. No, 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 por supuesto. Yo no sé cuántas incidencias tuvo Cross... Es muy difícil. ¿Cuántas incidencias tuvo Cross en las UEFA, perdón, en las Champions, en las ligas? Bueno, este... dice, el tema como cuantificás el derecho de imagen. No rinde salida en 3 a 0, pero sí con Ibai. Dice alguien ahí. Ibai es el... El youtuber o streamer. Streamer que debe ser un disparate. Y después hay alguien genial, nos manda una foto de Gonzalo Delgado andando en bicicleta. Dice, profe, Gonzalo nos mintió, no está, le dicen, ya está, está, mandan una foto. Yo no sé, capaz que los muchachos la pueden publicar. Es Gonzalo Delgado andando en bicicleta. No, no es, no es, no es. Es igualito, mirá lo que es. Decime si no es igualito. A ver. Mirá, mirá lo que es. Ay, sí. Está muy parecido. Señores, nos vamos. Gracias, Nico, precioso. Bueno, perdón que si fue muy... No, yo lo que creo es que abriste una puerta que tenés que seguir investigando. No, gracias, profesor. No, no, pero por vos, digo, para entender este monstruoso mundo que es el mundo del fútbol, de los deportes y de la cultura, que es un tema muy general. Podemos hacer la columna Sheikshayana Investiga o Me Hace Pensar Sheikshayana también. Me hace pensar Sheikshayana Esa linda con la vocecita. Nos vamos, señores, volvemos mañana a las 7. Gracias por habernos acompañado.